Y seis, dos, cuatro, pa' Ya no sabe, Rich Pago, Home Bro Mafia Atiento desmadre Estoy listo pa' el party Y seis, dos, cuatro, pa' Ya no sabe, Rich Pago, Home Bro Mafia Y seis, dos, cuatro, pa' Ya no sabe, Rich Pago, Home Bro Mafia Ya no sabe, Rich Pago, Home Bro Mafia Ya no sabe, Rich Pago, Home Bro Mafia